Lleve y el cielo y la tierra se mojan entre sí, se atragantan las alcantarillas Lleve, llueve y en todos los balcones de Madrid se está mojando la ropa tendida Si llueve la gente se pone a cubierto, si llueve el pasto se pone contento Lleve y parece que mañana va a seguir así, lo asegura meteorología Lleve, llueve y en todos los balcones del país la tierra está agradecida Si llueve la gente se pone a cubierto y el pasto se pone contento Lleve sobre el río, llueve sobre el mar, llueve y no parece que vaya a parar Que vaya a parar Lleve y el cielo y la tierra se tocan entre sí, se escucha el roger del aguacero Lleve, llueve y en todos los balcones del jardín se alborotó el hormiguero Si llueve la gente se pone a cubierto, si llueve el pasto se pone contento Llueve y parece que mañana va a seguir así, cuando ya ganaba la sequía Lleve, llueve y en todos los lincones del país la tierra está humedecida Si llueve la gente se pone a cubierto y el pasto se pone contento Llueve sobre el río, llueve sobre el mar, llueve y no parece que vaya a parar Llueve sobre el río, llueve sobre el mar, llueve y no parece que vaya a parar Lleve, llueve y en todos los lincones del jardín se pone a la supermería